Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, el tema del caballo Vamos a hablar de la doma natural en caballos Y vamos a hablar finalmente de la utilización de los caballos en la educación de los niños En la recreación de los niños Acercar nuestros caballos a nuestros hijos de una forma natural, de una forma tranquila Para que se enamoren del caballo, para que disfruten y para que aprendan de esta especie Que es muy importante en la vida del ser humano Pero que los puede llevar a ser unas grandes personas Porque aprenden normas de comportamiento en el manejo de los animales Buenos días, nos encontramos en el centro ecuestre de cristales Ubicado en el departamento del Quindío, en el municipio de Armenia En el corregimiento del caimo Yo he estado con los caballos desde muy pequeño De familia de tradición ganadera y caficultores Y desde muy pequeño en contacto siempre con los caballos En las fincas siempre era con los caballos y montando a caballo todo el día Y siempre me ha interesado mucho la parte de cómo entrenan los caballos Siempre me interesó mucho y fue una gran incógnita para mí Entonces a medida que fui creciendo Fui investigando más y acercándome más a los montadores Y a los vaqueros que iban a la finca a entrenar los caballos Después de que salí del colegio Estudié industrias pecuarias Y ya después de graduado de la universidad Decidí viajar a Estados Unidos Donde un primo a montar allá en los caballos de paso Estuve un tiempo con él Regreso a Colombia Y ya me pica más el tema del entrenamiento de la doma natural De manejar el caballo sin violencia De tratarlo como un ser vivo con respeto y con amor Entonces empiezo mi búsqueda Con los locales Y después busco a los argentinos Oscar y Cristóbal Escarpati Hago varios cursos con ellos Y ya de ahí hace más o menos 12 años Ya así de lleno con los caballos Entrenando caballos de la familia De amigos De clientes Y ya ahorita montando con el centro ecuestre Digamos me inclino más por la doma natural Porque el caballo siempre ha sido tratado muy fuerte O sea por ser un animal La gente lo trata sin consideración O sea tiene que obedecer o por obedecer Entonces no Y antes se usaba mucho O sea listo Tiene que obedecer a las fuerzas Y sometido, amarrado, lo que sea Y ya con estos nuevos métodos Uno busca siempre cooperación Que sea una cooperación del caballo Que esté a gusto con uno Y trabaje por decisión de él Digamos con los métodos que yo uso No tengo que usar Ni métodos Pues ni quebrar el caballo Ni usar madrinos Ni someter al caballo Siempre busco que el caballo esté tranquilo Y esté confiado para que aprenda Y siga las instrucciones que le pido El quebrar el caballo es una técnica Que se usa Para flexionar el caballo Para que el caballo obedezca Pues que le obedezca a uno la rienda Entonces el caballo lo quiebran a la fuerza Utilizando la fuerza Y el caballo lo hace Lo hace sutilmente Si uno se lo pide Él lo hace No tiene que utilizar uno la fuerza El madrino es un caballo de apoyo Que es el otro caballo Mansito ya con experiencia Donde llevas el caballo Muy cortico y muy atado Ahí al caballo madrino Lo que uno usa en este método Es enseñarle al caballo O sea trabajar el caballo Trabajar la mente del caballo Para que él haga los ejercicios con uno El caballo El caballo Le hace el ejercicio Y le manifiesta a uno Es quedándose con uno Digamos que si él se rehúsa Se puede ir Porque la mayoría del tiempo Está en libertad Entonces uno le pide Los ejercicios Y el caballo No está de acuerdo Se va a oponer Estos procesos El tiempo Es de acuerdo al caballo Ahí manejamos Es el tiempo del caballo No el tiempo de nosotros Cuando yo voy a trabajar Con un caballo Con un potro nuevo Tengo que tener Es disposición del caballo Si yo tengo cinco minutos Para trabajar Más bien no lo trabajo Más bien dijo Si tengo dos horas O tres Que el caballo Me quiera hacer una cosa A esperar a que el caballo Es el que decide El tiempo lo da al caballo Más bien no lo haces Industria Agrícola Metalmecánica Inamec, líder en optimización agrícola e industrial. 25 años trabajando en pro del campo colombiano y exportando lo mejor de nuestra industria. Inamec, el socio productivo en sus labores del campo. Los expertos en producción usamos Belamil. A mi ganado siempre le aplico Belamil. Yo recomiendo Belamil. Yo uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Respalda y garantiza DERCO. Amigo agricultor, si hoy usted está buscando robustez, fuerza, velocidad y bajo consumo de combustible, Valtra le quiere presentar la serie de tractores VM. Esta serie de tractores viene desde 120 caballos hasta 135 caballos. Tenemos el VM110 y el VM125. Son tractores con motor de cuatro cilindros, totalmente mecánicos, veloces, versátiles, con 16 marchas, ideales para labores de preparaciones, para labores de mantenimiento y aún para labores de cosecha. Los invitamos a que visiten nuestras vitrinas DERCO a nivel nacional. Respalda y garantiza DERCO. Sorgo Silero Dulce 9782, con alta velocidad de crecimiento y mayor número de rebrotes, con alta producción en forraje y grano. Sorgo Silero 9782, el nuevo sorgo de forraje de Tropical Seas. Distribuye para Bucaramanga y Santander, Betiagro. Sorgo Silero 9782, con alta velocidad de crecimiento y mayor número de rebrotes, muchas personas del mundo antiguo de los caballos no creen que un animal con esta doma sea un animal confiable, sea un animal que nos va a responder ante una exigencia. No solamente en el caballo de trabajo de la finca, sino en la pista de los caballos criollos, o también en las mangas de coleo de los caballos de vaquería, o también en el trabajo allá en la Gran Llanuna. Pero resulta que el caballo es tan inteligente que aprende, porque es un proceso de educación. Ese caballo que está siendo educado para comportarse de determinada forma, él aprende, él es un ser inteligente que lo que busca es hacer ese binomio con su jinete. ¿Para qué? Para desempeñar cada vez mejor esa función. La forma de amansar un caballo es independiente de cualquier raza, o sea, cualquier caballo se puede trabajar sin violencia, cualquiera. Sea un caballo de paso, de pista, sea un caballo de cabalgata, sea un caballo de alta escuela, sea un caballo de salto, un caballo de tiro, todos los caballos en sí es un caballo, no deja de ser caballo. Y entonces la psicología y el método natural funciona para cualquier caballo. Para tener un caballo en buenas condiciones se requiere tener el espacio adecuado, o sea, para dormir, el espacio adecuado para que él salga. Si está encerrado en una pesebrera, que tenga también un espacio donde pueda salir, correr, estirarse, ejercitarse, no estar solo encerrado en una pesebrera, necesita comida. El caballo come 18 horas del día, debe tener constante comida y come de a poquitos. No que es que es el desayuno, el almuerzo y la comida, como hacen en muchas partes, no. El caballo debe tener una ración de comida durante todo el día. No, el alimento para cualquier caballo, el principal es el forraje. Sea un heno o pasto picado o un pellets, pero el principal es el forraje. Y vienen después los concentrados que le sirven a uno para ayudar con los nutrientes que le faltan al pasto. Yo no uso mucho los premios para entrenar los caballos, uso el descanso. O sea, el premio que yo les doy es descansar el caballo. Si le pido un ejercicio y me lo hace, apenas me lo haga, lo dejo un tiempo descansar. Las golosinas o las zanahorias o la panela que uno puede llegar a utilizar para darle un premio, se pueden convertir en una desventaja después, porque el día que uno no tenga la panela o el premio para darle, va a ser un problema. Todos los caballos, cualquier problema puede tener solución. Lo que necesitamos es tiempo y dedicación para, primero, identificar el problema. Y segundo, corregir el problema. Motomart SA, distribuidor exclusivo para Colombia de Cubota. El tractor japonés que ama la tierra. Y la más completa línea de implementos para la agricultura, la ganadería y la agroindustria. Motomart SA, calidad, experiencia y servicio para el campo. Acuapozos, perforación de pozos profundos de agua a su alcance. Cuando los problemas en su cultivo de tomate son su dolor de cabeza, usted tiene dos soluciones a su mano. Portainjerto Empower, para problemas de fusarium y otras enfermedades. Y Endurance, el portainjerto para prevenir problemas de bacterias, para que su cultivo siga creciendo y produciendo. A veces que la gente que va a veces a las ferias o a las cabalgatas y de espectadores y se antojan de un caballo y van y compran un caballo, a veces no miden o no saben lo que están comprando. No es un solo animal que lo puedes ir a tener en una pesebrera y ya. Y él vive ahí tranquilo y dale comida y no más. Faltan muchas las cosas que deben tener en cuenta. El tipo de alimentación, las horas de alimentación, las horas de descanso, que tenga en ejercicio constante, porque el caballo es un animal, que es un atleta. Debe caminar mucho al día. Entonces, si lo mantenemos encerrado en una pesebrera, lo dejan allá solo. El caballo va a adquirir cierto tipo de vicios o ciertas conductas inapropiadas por el mismo estrés de estar ahí encerrados en una pesebrera. Entonces, la gente que vaya a comprar un caballo, que se exerciore primero si tiene el tiempo y la disposición de tenerlo bien tenido o de dónde tenerlo bien tenido, que se lo cuiden apropiadamente. El caballo se debe ejercitar, no, el caballo debe estar en constante movimiento. Si uno va a trabajar el caballo, lo deberíamos, lo recomendable sería trabajarlo todos los días, por lo menos una hora, media hora, dependiendo del trabajo, que no sea tampoco un trabajo muy extenuante, que él mantenga su condición física apta. En muchos sitios hay tornos, digamos que eléctricos, donde se mueve el caballo, meten los caballos y los entrenan. Eso es una forma, digamos que, de manejar varios caballos al tiempo y entrenarlos al tiempo. Por lo que les decía, el caballo debe moverse, entonces le conviene un ejercicio, digamos, controlado, que es en esos tornos. Pero la idea no es soltarlo en un torno o hacerlo correr como loco y hasta que se canse, no. Es decir, que sea un trabajo con conciencia, medido, de acuerdo a la capacidad física del caballo. El caballo, digamos, si uno coge un potro o un potro o un caballo muy nuevo, sin un entrenamiento adecuado y lo sacas a largas jornadas o con mucho peso, el caballo va a sufrir mucho y va a sufrir en su parte, en su columna, sus articulaciones, sus músculos. Entonces uno debe ir haciéndole el entrenamiento gradual, de acostumbrar el caballo a llevar el peso, de ejercitar los músculos. Eso no es como, bueno, yo quiero ser hoy montañista y arranco y el primer día me subo a 2.000 metros de altura con una mochila de 20 kilos encima a ver cómo quedo. Eso mismo sería para un caballo que lo cojan en una cabalgata sin el entrenamiento adecuado. La edad ideal de la doma de los potros debería ser de los tres años en adelante. Hay unas razas que van hasta los cuatro años. El caballo criollo lo deberíamos dejar hasta los tres años y arrancar de ahí. O en un caso, si tengo los recursos, hacerle radiografías y ver si ya la formación de los huesos y las articulaciones está completa. La parte de la tecnología de reproducción o genética o de todos esos en el país se hacen de todas. Hay transferencias de embriones, hay inseminaciones artificiales y la monta directa, pero no, pues cualquier método es bueno. Ahora en el país está muy de moda las mulas, que son cruces entre los caballos y los burros. Pues entre una yegua y un burro o entre una burra y un caballo. Son animales híbridos con mayor resistencia, tienen una doma diferente a la de los caballos. Las mulas son más inteligentes, entonces uno debe ser más precavido con la mula. No es que la mula sea terca, sino que entiende y se defiende. Entonces aprende lo bueno y lo malo muy bien y muy rápido. Entonces no te da tanto chance de equivocarte en el entrenamiento. Las mulas, como les decía, son más inteligentes. Entonces la mula, ella, digamos, va por un terreno y siente que hay algo que no, el terreno no está adecuado o siente un peligro. Ellas tienen más esa capacidad, que es como el instinto de conservación. La mula tiene, el caballo no lo tiene tan desarrollado. La mula, por ejemplo, se cansa. Ella dice, me cansé, el caballo no se cansa. El caballo te da trabajo hasta que se revienta, si no lo sabes controlar tú. En cambio la mula sí, para y por eso a veces uno encuentra, no, es que la mula no me quiere andar, es que la mula no quiere pasar por ahí. Es porque o está cansada o siente que no es un terreno seguro. Bueno, amigos televidentes, si se ha perdido algo de nuestro programa, no se preocupe, ingrese a cualquiera de nuestras redes virtuales, búsquenos en www.elmundodelcampo.tv o búsquenos por Facebook, por Twitter, por Instagram o también en nuestro canal de YouTube. Ingresan a YouTube y por favor, se suscriben y ahí pueden ver todos nuestros capítulos a cualquier hora del día y de la noche en cualquier parte de este planeta. No hay disculpa para perderse nuestros contenidos. Amigos agricultores, muy buenos días. Recordemos que antes de aplicar cualquier medida para controlar una plaga o una enfermedad, es muy importante buscar y monitorear qué tiene el cultivo para decidir la mejor forma de aplicar. Y recuerde, siempre busque la asesoría de un ingeniero agrónomo para que él le diga cuál es la mejor alternativa de manejo para la plaga o la enfermedad que se esté presentando en su cultivo. Este es un mensaje de Agrovida para el mundo del campo. Agrovida es un programa de Bayer y recuerde, si es Bayer, es bueno. En Bogotá, Tractores AME, distribuidos por Tractocentro Colombia. Convit, el reconstituyente. Con Convit, sus animales ganan más. Un producto Colbet. Obtenga plantas más sanas y mayor productividad con Tropi Rizoflo, único promotor de crecimiento con acción bioinductora de defensas internas con dos microorganismos, Tropi Rizoflo. Vigorizamos su cultivo. Contáctenos, www.tropicalcis.com Su aliado en el campo. Compre guadañadoras Shindaiwa. Durabilidad, potencia y servicio postventa. Para trabajo profesional y pesado. Shindaiwa, primeras en arrancar, últimas en parar. Calidad garantizada. Shindaiwa, orgullosamente japonés. La doma natural equina es una tendencia moderna, hablando de confort animal y el respeto por los derechos de los animales para poder amansar nuestros caballos. Los caballos tienen que ser amansados. Así de sencillo, querramos o no querramos. Ellos naturalmente no traen en la cabeza el chip de que les van a colocar una silla, de que les van a colocar una pera de cabeza, de que se le va a subir alguien, de que hay que correr, de que hay que apretar un animal, de que hay que jalar, de que hay que... Bueno, ellos no saben. Tenemos que enseñarles ese proceso. Existen muchas formas. Nosotros en Colombia, por ejemplo, en la zona de los llanos orientales, tenemos la doma normal, que es coger el caballo, el patrón que llaman allá, y trabajarlo hasta que él ceda en su comportamiento y haga lo que el vaquero quiere, lo que el llanero quiere. Y en muchas otras regiones del país, ya que no son tan grandes las fincas, ya que tenemos más tiempo, ya que podemos dedicarle más cariño a los animales, entonces ya empezamos a trabajar de una forma más tranquila, más pausada, más amigable con el caballo. Hablando de los aperos de los caballos, tenemos que tener en cuenta que cada caballo debe tener un apero, digamos lo adecuado, a su tamaño o a su disposición, o a lo que va a ser. O sea, hay aperos, hay sillas, por ejemplo, grandes, diseñadas para los caballos cuarto de millas, hay otras diseñadas para los caballos criollos. Entonces debemos hacer un análisis del caballo que tenemos, en qué lo vamos a usar, para escoger la montura, escoger el tipo de freno que vamos a usar, que no vaya a ser un freno muy grande o un freno muy pequeño, que le quede incómodo. Debemos tratar siempre de que el caballo esté lo más cómodo posible, que no le vayamos a generar ningún dolor, que todos los aperos estén en buenas condiciones, que no vayamos a poner correas podridas o aperos que se van a reventar o remendados con tiritas o con correitas o con cositas, que es muy típico ver uno a veces esos tipos de remiendas, que a veces son los que ocasionan los accidentes o las heridas en los caballos. Puede ser en el lomo, si es una silla, digamos que los bastos o las cosas están muy duras, puedes pelar el caballo, si es un freno muy chiquito, muy incómodo, le pelas los labios o si es un freno muy burdo, le partes la lengua o correas muy toscas y muy duras que pelen el caballo. Entonces debemos tener los aperos en buen estado y el adecuado para cada caballo. El tema de los caballos, de las herraduras, los caballos también deben tener herraduras, pues les debemos poner herraduras, digamos si es para un uso donde vamos a salir a muchas carreteras destapadas con mucha piedra o carretera pavimentada, porque si no lo descuidamos los cascos, el caballo va a sufrir pérdida de su casco y se puede poner cojo y vamos a tener problemas. Para poner las herraduras debemos analizar o tener una persona experta en el tema, que te diga esa es la herradura de la talla correcta, porque no es lo mismo ponerle una herradura muy pequeña a un caballo o una muy grande, va a ser incómodo. Es como uno ponerse un zapato más pequeño o un zapato más grande. Vas a tener inconvenientes con la movilidad. ¡Gracias! Las pesebreras de los caballos deben cumplir ciertas condiciones, entre ellas está darles una buena cama. La buena cama se da con, hay varios materiales, hay cascarilla de arroz, viruta y esas camas lo que uno debe buscar o mantener siempre es que esté limpia y sea abundante, que no vaya a estar el caballo en un piso muy duro todo el día con los miados y la boñiga y revuelta. Eso le va a generar problemas al caballo. Debemos mantener limpia y abundante la cama. El aseo de los caballos o la limpieza debe ser, digamos, antes de cada montada el caballo debe estar limpio, o sea, debemos rasquetearlo, cepillarlo, limpiarle todo el mugre que tenga para en el momento de montarlo no ir a lastimar el caballo. Cuando hablamos también de bañar los caballos, no debe ser una labor muy constante. Si usamos champús, pues estos cambian el pH y a veces pueden generar más daños, pero sí se deben hacer y es bueno para mantenernos los caballos limpios y sanos y en esos momentos donde tú puedes revisar el caballo, donde uno puede revisar el caballo a ver si tiene alguna herida o algún problema de la piel y ahí se corregiría. Humita 15, ácidos únicos puros de leonarditas para todo tipo de cultivos. No acepte imitaciones de productos que se venden como humitas. Los expertos en producción usamos Belamil. Aquí siempre usamos Belamil. Yo recomiendo Belamil. En mis vacas uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Cazatoro John Deere presenta su tractor 5090E, el dueño del campo. Para curar heridas y gusaneras, yo recomiendo Lepecid. Lepecid, otro producto Zodiac. Tracto Centro Colombia, solución en la renovación del cultivo de piña. Selly, una marca italiana lista para el campo colombiano. Arranca, tritura y entierra. Ideal para acortar el tiempo de preparación de terrenos. Elimina de raíz el cogollo de la piña. Tritura a la perfección las plantas y sus raíces. Entierra el triturado, dejando listo el terreno para encamar y sembrar. Implemento CELI, rendimiento, ahorro y calidad en el campo colombiano. Solo en Tracto Centro Colombia. La equinoterapia es la utilización de los equinos en los procesos formativos de los niños. Ya sean procesos clínicos, por así decirlo, tratamiento de enfermedades, tratamiento a trastornos de comportamiento o simplemente como una actividad recreativa para que nuestros niños adquieran habilidades motrices y aprendan a interactuar con el caballo. Eso se puede lograr. Eso se está haciendo a lo largo y ancho del país. Y todos los días tenemos un relevo generacional detrás que quiere estar en este maravilloso mundo del caballo. Pero un mundo del caballo amigable con el animal. Un mundo del caballo amigable con el medio ambiente. Un mundo del caballo donde ellos le aporten en ese binomio que se conforma entre caballo y jinete. No olvidemos, nosotros le demos casi todo al caballo. Porque fue nuestro motorcito de trabajo, nuestro motorcito de lucha, toda la historia que tiene el hombre. Entonces, que nuestros hijos sigan criando caballos, mejorando los caballos, pero disfrutando de esos animales es el ideal que todo propietario tiene para su familia. Nosotros acá en el centro ecuestre tenemos clases para niños, jóvenes y adultos. La filosofía de nosotros o la base de nosotros es que todos tengan amor y respeto por los caballos. Entonces, inculcamos siempre un buen manejo y un buen trato hacia el caballo. Digamos, un niño que llegue a la clase, primero le presentamos el caballo, que lo salude, que se encargue de él mismo de limpiar su caballo y ensillar su caballo o preparar su caballo para la clase. Y lo mismo cuando se acaba la clase, que también hagan esa labor. Porque ahí les inculcamos la responsabilidad y el amor por ese animal, por ese ser vivo con el que está trabajando. Y eso mismo se lo aplicamos también a los adultos. No vas a llegar acá y ya está el caballo listo para tu clase, te montaste y te saliste y te fuiste otra vez como si nada. No, inculcamos siempre el amor a los caballos. Las clases para los niños, digamos, los niños más pequeños duran media hora. Y ya de los más grandes, de siete en adelante, las clases son de cuarenta a una hora. Nosotros acá en la escuela a veces tenemos convenios con psicólogos y con terapeutas para trabajar niños con problemas, con síndrome de Down o con autismo o con problemas motores. Porque ya está comprobado y los caballos ayudan mucho a este tipo de niños y a este tipo de problemas. Nosotros estamos recibiendo aquí niños desde el año en adelante. Es una fase, la primera fase o cuando viene un niño de un año, lo único que le inculcamos es que tenga el amor por los caballos, se divierta con los caballos y empiece a desarrollar el equilibrio. El equilibrio que es fundamental ya para cualquier disciplina ecuestra. Nosotros tenemos las fases iniciales del entrenamiento. Van con los ejercicios básicos del bolting. El bolting es un deporte donde los participantes hacen gimnasia olímpica sobre un caballo. Pero nosotros usamos ese principio y esos fundamentos de ese deporte para desarrollar el equilibrio y la confianza de los niños en el caballo. Nosotros hacemos primero las bases en el bolting, donde hacemos el equilibrio, la confianza. Hacemos que el niño haga todo su trabajo en el caballo y después pasamos a una fase que es de conducción. Y en esa fase de conducción estamos enfocándonos a la equitación de trabajo, que es una disciplina que combina la doma clásica con los obstáculos del campo. Por ejemplo, pasar un puente, abrir una puerta, saltar algún obstáculo, hacer zigzags, hacer trabajo con garrocha. Y con todo esto desarrollamos que el niño disfrute su caballo. Eso es otro de los objetivos de nosotros, que siempre se disfrute el caballo, que no sean unas clases monótonas, donde pare ese derecho, siente ese derecho, voltee aquí, voltee la cabeza. Todo eso se les va dando a medida del juego o a medida de que se vayan divirtiendo. Yo invito a todos los padres o a todo el que quiera aprovechar los beneficios que tienen los caballos. Los caballos dan demasiados beneficios para el ser humano. Dan responsabilidad, postura corporal, mejoran la autoestima, mejoran las, digamos, sirve para, mejora pues la conducta de los niños. Y como deporte también es muy bueno, o sea, si tú montas una obra en un caballo haciendo la doma clásica o haciendo, ve, haciendo equitación de trabajo, haciendo volteo, vas a hacer ejercicio físico, que es muy bueno. ¡Gracias! Caroni es el nuevo tomate redondo de buena firmeza, gran tamaño y buen rendimiento. Caroni es calidad, ideal para sembrar en diferentes pisos térmicos, buena durabilidad, color rojo intenso. En Bogotá, tractores Doisfar, distribuidos por Tracto Centro Colombia. Asofrucol, administradora, Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola. Chipiadoras de madera, Viver. Ganados Cenepol, en inversiones ganaderas, Palmarito. Para la modernización del agro colombiano, pregunte por la línea de finagro a toda máquina. Mejore su productividad. Pregunte en su banco de confianza. Los invito a que nos busquen. También estamos en Instagram como Centro Ecuestre Cristales. En Facebook aparece como Felipe Velázquez Doma Natural. El teléfono mío es 316-482-2229. Que se acerquen, nos visiten, conozcan las instalaciones y disfruten de un ambiente campestre. También tenemos servicio de pesebreras, también para los que quieran traer su caballo. Aquí se los mantenemos bien cuidados. Nos procuramos que tengan la parte física y mental en óptimas condiciones para que puedan salir a disfrutar de unos paisajes maravillosos que tenemos aquí en el Centro Ecuestre Cristales. Yo los invito a que se preocupen más por la doma de sus caballos, más por lo que le están haciendo a sus caballos. Que no se los dejen a cualquier persona sin saber bien si están tratando bien su caballo o no. Porque uno a veces no se confía a eso y el caballo puede estar siendo tratado de una forma que en un futuro va a ocasionar un accidente o alguna mala conducta del caballo que después es más difícil corregirla. Entonces los invito a que desde el primero busquen personas especialistas en el trato de los caballos, en empezar los caballos, en domar los caballos para que no tengan problemas en un futuro. Para disfrutar el caballo hay muchas formas. Hay formas, digamos en el deporte, haciendo deporte puede ser salto, huequitación de trabajo, doma clásica, baquería. Ahora hay también cabalgatas, mejor las cabalgatas ecológicas, donde disfrutas de paisajes, de amigos, donde vas en un ambiente de conversa tranquilo, donde los caballos no se van a estar estresando o por los carros o por las cosas. Es mejor montar en el campo, por caminos rurales o por fincas o por cosas donde el caballo va a estar más tranquilo y mejor. El diseño de las pesebreras o la construcción de las pesebreras hay de muchas, muchos materiales o muchas formas. Una muy buena es donde los caballos puedan interactuar entre ellos o versen, que no sean cajones totalmente cerrados, que sean como encerrados ahí como unos presos, que puedan estar en contacto con los otros caballos. Eso les da muy, una condición digamos psicológica adecuada para los caballos. Ellos son animales de manada y por lo tanto tenerlos aislados del todo no es bueno para ellos. Los invito a que busquen siempre la forma de trabajar bien con sus caballos. Nosotros estamos dispuestos a visitarlo a ustedes y darle las indicaciones y enseñarles a manejar los caballos para evitar muchas, para evitar el maltrato de los caballos. Que los caballos puedan estar en condiciones óptimas y puedas disfrutarlos en cualquier parte. Estamos dispuestos a ir a cualquier parte a enseñarles y a que aprendan el buen trato al caballo. Para el tratamiento de infecciones en pezuñas, respiratorias y mastitis, Lactofur, el antimicrobiano de amplio espectro y con mayor concentración que otros del mercado. Lactofur es un producto de urofino. Tractocentro Colombia SAS, distribuidor exclusivo de tractores Doisfar y Same para Colombia, Venezuela y Ecuador. Tractocentro Colombia SAS, más de 70 años trabajando en el campo. Hacienda El Jordán, Brahman Gris y Rojo en Tamara Casanare. Seca más, más confianza para su próxima lactancia. Un producto Colbet. Bueno amigos televidentes, no olvidemos entonces nuestra cita mañana bien tempranito, 4 y cuarto de la mañana hora colombiana, y en el mundo entero a través del canal internacional RCN en nuestra tele, acá en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!